Nuestro estilo es pop rock, somos un grupo nacido en los 80 que tuvimos nuestros LPs, nuestras actuaciones en directo, nuestro tiempo, después pasamos 30 años al dique seco y hace cinco que hemos vuelto con nuestros temas anteriores actualizados y con nuevos temas dentro del concepto pop rock para estar perfectamente adaptados a la música de hoy. Creo que lo que nos hizo volver para contarlo resumido básicamente es la necesidad de que toda persona que es músico desde pequeño, desde joven, no puede terminar sin volver a ser lo mismo y creo que el cuerpo nos llevó ahí, unas circunstancias idiotas y al final necesitábamos juntarnos otra vez, los mismos, los originales. Que pueden escuchar canciones de gente que creo que nos hemos preocupado mucho por hacerlo bien, por hacerlo de forma feliz y que estamos encantados de estar aquí. Estamos agradecidos también por esta oportunidad, al club de fútbol Villarreal que le deseamos mucha suerte en el partido y que vamos a estar encantadísimos de amenizarlo antes de que empiece. Es un sueño para gente de Villarreal y del Villarreal como nosotros. Gracias. 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 Gracias.